Hay que tener más luz, de ventilación, hay máquinas que tengan dolatas, van para afuera y compramos otras. Entendido. ¿Estamos? Sí, don Fabián, usted nomás ordena. Quiero aprender todo de este negocio, desde la máquina más sencilla. ¿Qué te parece, señor? Todos nos. Sensacional, Fabián. ¡Qué maravilla! Señor, le tengo preparada una junta con los ejecutivos. ¡Gilberto! ¿Señor? Gilberto Rosas, administrador. Mucho gusto. Armando Cepeda, jefe de taller. Mucho gusto. Señora, Relaciones Públicas, Matilde Flores. Un placer, mucho gusto. Qué linda. Pase, pase, siéntese, por favor. Bueno, ya les habrá explicado algo el señor Ampudia. La idea está muy clara.